¿Por qué no? ¡Ay no lo tumba! ¡No se cae el chiquito! ¡Eeeel! ¡Ay pa' que lo creas, Lucia! Ni que estudiar como usted. Si tiene batería en la cámara, ya. Ni que lo pusiste. Ni que estudiar tan bonito. Y un panzo. Igual que a la tía. Nada, por eso no voy a decir. Ah, no, nomás aquí. Aquí, para su educación. Solo recita el cómico. Diga Dayana que haga reídas, Rafita, en su carro. ¡Rrrrr! Haz reídas, Rafita, en su carro, ¿no? No me graves a mí, ¿eh? No. ¿Qué? Haz reídas, Rafita, ahí. ¡Bruuu! 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 Papá, a ver papá, dile hola papá Hey Rafita, dile adiós, dile Dile adiós Dile adiós Dile adiós, dile adiós a tu mamá Dile adiós a tu mamá Rafita Dile adiós a tu mamá Rafita Fue la estrella Dile adiós Un petal en escala sobre fe